El Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, informó este miércoles que finalizaron los trabajos en la avería que mantenía sin servicio de agua potable a gran parte de la población. Los detalles fueron ofrecidos por el ingeniero Juan Carlos Lantigua, encargado de operaciones. Sí, ya ayer, en horario ya de la tarde, eso de las seis de la tarde, pudimos concluir con la reparación de esa avería que sacó el acueducto de ese móvil completo por un espacio de cerca de 48 horas y el acueducto principal de aquí, que es el acueducto de Mata Larga, también de manera parcial, prácticamente más de un 70% de la ciudad no tenía servicio. Ayer concluimos, inmediatamente iniciamos los bombeos, ya esta mañana se comenzó a ofrecer el servicio. Es bueno que la población entienda que cuando se presente esta situación y tarda así ya dos días para nosotros poder entrar en servicio de nuevo, el servicio no entra normal porque hay un gran consumo, todo el mundo está seco y hay un consumo excesivo. Entonces, por lo cual nosotros entendemos ya que entre el transcurso del día de hoy y mañana es que la cosa va a ir tomando la normalidad. La problemática afectó por 48 horas a los distritos municipales de Senoví y Antonio Guzmán Fernández Aguayo, así como diversos sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!